hola que tal aquí Robleslogis y os traigo una nueva noticia y esta vez se podría llamar hola caos duty blackout adiós model warfare 3 porque ya han cambiado en la página de caos duty elite como podéis ver a continuación esta es la pantalla que sale nada más empezar los menús lateral en la parte de arriba que estáis viendo que pone que está en blanco ahí te la da encima y te sale un zoom menú que te llega a varias partes de del agua no sé si me parece que sí que los que tenéis no tienen élite os podéis meter exactamente igual lo que pasa que algunas cosas que tiene esta página no lo tenéis si no soy élite bueno pues la primera pantalla la que estáis viendo en la de presentación y os traerá cuando esté el caos duty blackout 2 en primer término y en la otra dos pondré los últimos prestigios de prestigio que tengáis en el model warfare 3 y en el blanco como veis yo tengo los dos últimos prestigios me salen los dos últimos con más o menos lo la ratio que tenéis y todos los números que más o menos podéis tener en un principio en la parte de abajo os pondrá partida alguna partida que vayáis colgado en esta página que también como sabéis podéis cargarla la siguiente página que vais a ver es la del caos duty model warfare 3 que como estáis viendo trae más o no las mismas cosas que traían antes en la siguiente podéis ver la arma que viene casi igual lo que pasa que ha cambiado el formato a lo menos de la pantalla que en vez de hacer como estaba antes ahora está en color oscuro o color negro en la siguiente de la tercera que se divide en tres partes en la tercera os pone los mapas que tenéis eso es en el model warfare 3 en el caos duty blanco os trae como estáis viendo los mismos las estadísticas antes no salía no sé por qué pero cuando tenían la página porque ellos se habrán turnado de uno al otro se habrán pasado la página porque en sí el caos duty es una marca de activision aunque son diferentes compañías las que las está la de hacer tría y el otro lo hace infinitivo ahora ya ha cogido en esta página infinitivo no en tría por parte de infinitivo y ahora claro ya sale bien la página porque es que la otra es que en el blanco no salían ni la última partida que había echado ni te salía que eso cuesta poco trabajo guardarla y cada vez que entre salga la misma pantalla pues en blanco no salía las estadísticas ahora ya salen tanto en el model warfare 3 como en el blanco y en el blanco pues lo mismo trae la pantalla esta del prestigio lo de la arma lo normal que traiga y los mapas de del caos de ti blanco luego en la parte principal también os trae vuestro perfil trae en la página del clan que ya estáis viendo la postaje más chiquitilla porque es que no cabía tú pone como siempre el emblema y el clan que está ahí en el nivel que está ahí y en la parte de los desafíos que podéis hacer luego también debajo de los del clan podéis ver también la página de eventos que hay para los clanes como estáis viendo ha variado también la página porque te pone una en amarillo los que tiene aceptado para para el clan y los que no están puestos en la esquinilla en amarillo pues quiere decir que no están aceptados o sea que te viene bien porque antes no sabían ni los que le habías dado que no tenía que estar metidas dentro no te salía ahora también para la gente que quiera darle a los a los ratos del clan antes tenías que poner la página en inglés para que te saliera ahora ya no ya viene definido entre idiomas no viene el español y ya habrá poder directamente da a los ratos de clan le podéis dar y no hay que hacer ningún jaleo para cambiarlo de español a inglés ni nada de eso para que le deis a los desafíos como veis la página está mejor lo metéis dentro de los desafíos y os saldrá esta página que ya no trae reloj que se traía antes ahora trae una cuenta atrás en así como la vais está también en color negro todo como ya viene adaptado a blanco 2 luego también ya cuando salí en la parte de abajo de dónde están los para darle a los eventos del clan os trae una página de noticias que es la que estáis viendo ahora que traerán vídeos y noticias de lo que pase en el blanco y ya por último está la página que los de esos los suelen tener los del élite que es la página de vídeos que suelen poner esta gente de del caos duty que suelen poner alguna que otra serie o alguna partida televisadas que salen en la tele pues nada más ya os he enseñado el menú del caos duty élite de blanco porque ya ha cambiado de model world for 3 a blanco aunque la página todavía de blanco 2 no está puesta porque eso se pondrá el mismo día de lanzamiento ahora mismo ya ha cambiado todo lo que en la página web al han cambiado de forma y de y de color ya está adaptado a lo que he dicho ya diciéndole adiós al model world for 3 y diciéndole hola a blanco 2 pues nada más espero que os haya gustado la noticia si os gusta hablar favorito y suscribir a mi canal para más noticias de blanco 2 venga hasta luego